Señores, Shalom, bienvenidos, estamos aquí con una clase muy especial, aquí, ya estamos en el mes de Lul, Aleph Lame Dvav El Lame, la morada está aquí a mi lado y tiene algo muy lindo y muy hermoso que quiere compartir con nosotros, ¿sí? ¿Cómo estás? Bienvenida, Shalom. Shalom, sí, estamos en el mes de Lul, sí, estamos aquí en el mes de Lul y nos, es el mes del arrepentimiento, ¿sí? Y nos vemos obligados a hacer un análisis de todo lo que pasó en todo este ciclo anual, ¿sí? En base a todas las festividades, a las prachas que se estudió, ¿sí? Entonces, en este mes hacemos un balance, ¿sí? Ah, esto sería el arrepentimiento, que es la teshuva, consiste en esto. Sí, la teshuva consiste, el arrepentimiento consiste en eso, en hacer un balance de cuánto se avanzó. Estamos sobre la mesa, ¿sí? Aquí tenemos nuestro calendario, ¿sí? Entonces, pasó todo, cumplimos todo un ciclo anual. Estamos aquí en la mesa, tenemos nuestro calendario que cumplimos todo un ciclo con las festividades, ¿sí? Y tenemos aquí el mes de Lul, tenemos nuestro adancito, ¿sí? En este mes, él va a hacer todo un recuento, va a hacer un recuento de todo lo que aprendió durante el año, durante todo lo que pasó durante el ciclo, con las festividades, va a hacer una evaluación. Y esta evaluación, lo más interesante, es que esta evaluación va a hacer que él pueda recibir la luz, el or de Jotma, ¿sí? El or Jotma. Sí, or Jotma, sí, que es la luz de Jotma, ¿sí? Él va a recibir, ¿sí? Eso es lo más lindo. O sea, que si nosotros no hacemos un recuento de todo, una evaluación de lo que nosotros mismos hemos hecho durante el año, ¿cómo podemos nosotros poder darnos cuenta que estamos recibiendo esa luz de Jotma? Ahora, ¿cómo es hecha esta evaluación? Sí, porque hay personas que recién están entrando a la Cábala, hay personas que están tres meses, otras un poco más, un año, dos. No importa el tiempo, ¿sí? Que ellos hayan entrado en el estudio de la Cábala, ¿sí? Vamos a ir al cuadro, ¿sí? Entonces, no importa, ¿sí? Si se entró en un mes, un mes, dos meses, tres meses, o seis meses. Pero puede ser que haya entrado aquí en Hanukkah, en Kisri. Puede ser que haya entrado aquí, puede ser que haya entrado en esta parte, puede ser que haya entrado aquí, puede ser aquí. No importa, ¿sí? Lo importante, ¿sí? Que puede ser que haya entrado en esta parte, o casi en el mes noveno. No importa, lo importante es que de lo poco que el avanzado es necesario hacer un recuento, ¿sí? Tomar conciencia. Entonces, ese periodo aquí es muy importante, es el periodo del recuento que es conocido como la Teshuva. Sí, por eso que es sumamente importante que se haga una evaluación interna de lo que se ha alcanzado para poder recibir esta luz. Ese Or-Hotma, ¿sí? Estamos en la pizarra, el Or-Hotma está aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es el Or-Hotma? Es la luz de la sabiduría, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación de todo lo que hemos hecho durante todo el año, o puede ser en un mes, dos meses, depende cuánto, en qué tiempo hemos entrado, cuánto tiempo recién es que estamos entrando en el estudio de la sabiduría de la Cávara. Entonces, nosotros tenemos que sí o sí hacer ese recuento para que la luz de la sabiduría nos diga, ¿sí? Nos haga entrar en conciencia y nos diga lo siguiente, tú estás sufriendo, pero puedes sufrir menos, ¿sí? Eso es lo más bonito que nosotros podemos captar durante este mes de luna, ¿sí? Ahora, cuando esta luz de sabiduría viene de nosotros y empezamos a preguntarnos, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Cuál es el motivo de mi sufrimiento? Entonces, empezamos a hacer un análisis y vamos, con esta luz de la sabiduría vamos a entender y comprender poco a poco, ¿sí? Ahora, este árbol sefirótico es una subsefirot de manhut, aquí, ¿sí? O sea, lo vas a abrir, la sefira. Sí, y esta es la que se abre. O sea, ese árbol aquí, en este caso, este árbol, este árbol, él está dentro de esta sefirah. Sí, o sea, este árbol está dentro de aquí, ¿sí? Esta es una subsefirot que tenemos que trabajar. Entonces, si nosotros hemos entrado hace seis meses recién al estudio de la cava, entonces podemos situarnos en esta parte. O sea, en esta línea de subidas. Sí, en esta línea de subidas. Estamos aquí en manhut, entonces salimos, porque ya ha habido una luz que nos alumbró, entonces hemos subido un poquito. A ver, a ver si lo entendí bien. Esta sefirah de manhut se ha abierto y dentro de él hay subsefirot, que es, se arma este árbol de aquí, ¿no? Este, sí. Se arma todo ese árbol, ¿sí? Una vez todo ese árbol armado, iniciamos una jornada de ascensión dentro de este árbol de aquí, de la sefirah mahut. Muy bien. Dentro de aquí empezamos a hacer una ascensión. Podemos clasificarnos aquí. En el momento en que nosotros hemos entrado a estudiar a la cábala aquí, luego vamos escalando. Otros puede ser que hayan estudiado ya seis meses, pueden estar aquí. Otros un año. De acuerdo a cómo uno avanzó durante el tiempo, ¿sí? Tiene que haber avanzado. Tiene que haber avanzado. Un crecimiento de centramar secretos, ¿no? Sí. Y en este mes, por eso se hace una evaluación. Y una vez que nosotros hacemos esa evaluación, por eso esa evaluación tiene que hacerse sí o sí de cuánto hemos avanzado para recibir esta luz de sabiduría. Luz or jodma. Or jodma, la luz de sabiduría, ¿sí? Para qué? Para hacernos entender, comprender por qué estamos sufriendo, por qué tenemos tantas circunstancias adversas en nuestra vida, ¿sí? Entonces empezamos a analizar y a ver por qué, ¿sí? Y lo hacemos gracias a esta luz de sabiduría, luz de or jodma. Or jodma, que está activa por 30 días durante todo el mes de lul. ¿Sí? Entonces, este análisis, este cuento, este balance que se hace personal se hace en este, en este, justo en este mes de lul, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de aquí ya empieza otro nuevo ciclo, ¿sí? Entonces tenemos que hacerlo sí o sí aquí, ¿sí? Entonces por eso se presenta el mes de lul. ¿El mes de lul qué es? Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Aquí tenemos el lul. Ani, le do di, bedo di, li. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Volviendo aquí a nuestra mesa, ¿cómo es que yo puedo mostrar que yo soy de mi amado y mi amado es mío? ¿Cómo lo hago eso? Es simple, porque el recuento, todo el balance que se hace, se hace justo en el mes de lul, ¿sí? Y se tiene que hacer y es conocido como el mes del arrepentimiento y realmente es un balance que se hace de uno mismo, de cuanto avanzó. Es del regreso, del retorno. Sí, sí. Entonces, cuando se dice, Ani, le do di, bedo di, li, yo soy de mi amado, mi amado es mío. ¿Qué quiere decir? Que es, que Acalos Verbu, el creador, él es el que conduce todo, ¿sí? Ahora, yo también me imagino que mientras se haga este balance, ¿sí? Nuestro adancito, ¿sí? Él no puede estar mirando a otras chicas, si vale la expresión, la terminología, ¿no ves? Sí. Porque estamos aquí en un periodo de lul. No puede distraer. Ahora, no se trata aquí de enamoramiento, entonces, ¿qué sería que nuestro adancito no se distraiera con otras cosas? ¿Qué podrían ser estas cosas durante su periodo de análisis aquí? Que no mezcle, lo más principal es que no haya mezcla de ningún tipo, ¿sí? No puede introducir un libro de dedo, no puede colocar otro personaje, que hizo todo por él, ¿no? Y una serie de, sí. La persona tiene que haber, ella mismo trabaja, no puede ni colocar a su propio moré como sustituto de él en alguna situación, ¿no? No, no. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, Ani, le do di, ve do di, li, yo soy de mi amado, mi amado es mío, ¿qué quiere decir? Que el creador es el que hace todo por nosotros, el que nos guía, el que nos trae las cosas buenas y malas, es el único. ¿Y quién tiene que hacer la caminata? Es el ser humano. Él tiene que hacer, en este caso, nuestro adancito tiene que hacer todo el ciclo anual, él. Todo el ciclo anual tiene que hacer él. Los maestros pueden guiarle. Entonces, para que Adancito no mire a otras, ¿qué tiene que ocurrir? Durante el desarrollo del ciclo anual, él tiene que ir dejando las filosofías, los paradigmas, los conceptos religiosos que aprendió en otros sitios, hacer, a veces, una festividad de acuerdo con su pensamiento, con su idea. Mira, todo eso le va a trabajar para él llegar aquí y mostrar al cielo. Sí, ahí. Que él ha trabajado y que a mí le doy, le doy, le doy, le sale del fondo de su corazón. Entonces, si nuestro adancito hace todo ese recuento anual, ¿sí? No importa con altas y bajas, ¿sí? Pero hace el análisis aquí, en este mes de lunes, es sumamente importante para tener esa luz deformada. Entonces, nuestro adancito logra unir el corazón de piedra y el corazón de carne, vamos a poner de esta manera, logra unir. Ah, es. Mira, qué hermoso de la luz, ¿sí? Entonces, en este mes, ¿sí? Tenemos que hacer todo ese recuento de todo nuestro avance para poder aprovechar esa luz de sabiduría que va a bajar, ¿sí? Or, jor. Or, jor, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta luz baja, ¿sí? Directo baja hasta y tenemos que aprovechar, ¿sí? Hacer ese recuento. Son 30 días para hacer eso. Sí, son 30 días para poder hacer, ¿sí? Y tomar conciencia de que el creador es el que hace todo, el creador es el que hace todo, lo bueno y lo malo que nos pasa en la vida. Entonces, tenemos que dar gracias por lo bueno y por lo malo, ¿sí? No tenemos que buscar otras entidades, ¿sí? Fuera. Fuera de él. Él es el único. Entonces, para hacer ese trabajo más agradable, más lindo y más divertido, este recuento aquí pueden hacer el esposo con la esposa durante 30 días, ¿verdad? Sí. Los papás con los hijos, a manera de divertirse, jugarse. Hay tantos elementos que pueden colocarse durante la jornada del calendario, ¿no ves? Sí, cuánto se aprendió. Cuánto se aprendió, qué cosas descubrieron, cómo esto cambió, cómo lograron dejar un concepto, recordarse del paradigma que han logrado superar, de aquellas dificultades donde había el problema al máximo grado y se ha salido por encima, ¿sí? Porque todo viene de la mano del Eterno, todo. Absolutamente todo. Entonces, cuando dice, podemos sufrir, el Eterno nos dice, puedes tú sufrir menos, ¿sí? Pero, ¿cómo podemos sufrir menos? Simples, hemos visto en las clases del Moré, ¿sí? Podemos ver en las palacios, ¿sí? Que se colocó. Tenemos que trabajar el lado izquierdo con el lado derecho y colocar en una línea media. Central. Sí, una línea central. Ese es el equilibrio que tenemos que encontrar. ¿Estás viendo, Leo? El lado de la izquierda va a servir al lado de la derecha. Ahí, los dos, Leo, los dos lados, ellos se van a fusionar y ¿qué vamos a tener? Mira, este árbol que está en esta forma, él va a aparecer ordenado así. Mira, este es el trabajo del hijo, ¿verdad? Qué cosa linda, ¿no? Por eso es que nosotros sufrimos, porque estamos en este árbol, en este árbol estamos. Ah, estamos batallando. Sí, por eso sufrimos, porque el lado de la izquierda es el que más manda. Sí, el lado de la izquierda son estos, Binah, Gevurah, Or, Yesod, Mahut. Sí. Mira, ¿se acuerda aquí, las clases del Raziel Amalaj? Sí. Entonces, por eso sufrimos. Ahora, ¿podemos sufrir menos? Sí. ¿Podemos no sufrir? Sí. Si nosotros trabajamos el lado de la derecha con el lado de la izquierda? Para formar ahí. Eso. Eso. Entonces, es lo que tenemos acá. Mira, ¿estás viendo el árbol? Aquí está ella ordenada por los cristales también. Y aquí está el caos. Mira, cuando todo está desordenado, ¿sí? Cuando todo está desordenado, el primer paso, se logra este elemento con festividades y todo con Yom Kippur. Y cuando vayamos descubriendo, vamos a lograr hacer este detalle de aquí, o este elemento. Entonces, el mes de Lul no es arrepentirse, decir, discúlpeme, por favor, perdóneme. O golpeas el pecho. O solo hacer el viduy. El viduy, sí, que tiene un trasfondo también, es un sedor, ¿no? Es literal. Pero no hay que hacer la verajá, el viduy, la parte de la literalidad. No, porque ahí hay un sedor también, ¿no? Tiene que desentramar el secreto. Sí. Entonces, no sirve, no sirve de nada ir, decir, perdóneme, discúlpeme por todo el mal que te he hecho. Cuando nosotros, al otro día, igual, seguimos en la misma, en los mismos errores, ¿no? No, no debemos detener de esto. Ah, entonces el viduy quiere decir que todo esto de aquí no estamos logrando armonizarlo en esta forma de acá. Sí. Este es el trasfondo del viduy, de pedirse el perdón. Sí. Cuando se ofendió. ¿Por qué se ofendió una persona? ¿Por qué no hemos practicado? ¿Ama a tu prójimo? Como a ti mismo. Sí. Entonces, por eso que en el mes de lul tenemos que hacer una evaluación de cuánto hemos avanzado. Entonces, aquí nuestro adancito tiene mucho trabajo. Sí. ¡Wow! Yo no me imaginé que el viduy tuviera esta característica. Sí, mira, es lo que el Eterno nos dio, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que por eso hacer una evaluación. Cuando tú haces una evaluación de cuánto has avanzado, si te falta más, un poco, más, menos. Entonces, la luz, la luz de sabiduría, que es lul, 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 baja. Y podemos tomar conciencia de que el creador hace todo. Ahora, aquí, en todo este desorden de aquí, ¿dónde está el mes de lul? Aquí, aquí, en este gráfico le quedó aquí, en este rosadito, tío. ¿Dónde tenemos aquí jojma, la luz de jojma? En los cristales jojma está aquí, ¿o? En el árbol sefirótico de la vertical jojma está aquí. Mira, en el León Kipur jojma, ¿dónde está? Allí está jojma. Y en este árbol de aquí, ¿dónde está jojma? Aquí, mira, aquí está el árbol de la vida y aquí está el árbol del conocimiento, ¿sí? Y en estos sefirot, en desorden, ¿dónde está jojma? Mira, ¿estás viendo el trabajo? Todo esto se utiliza también con Gaciel Amalá. Sí. Entonces, colocar el árbol de la vida en armonía, en una línea recta, ese es el trabajo que se tiene que lograr. El Lul, mira, hay 30 días y más, se puede agregar aún los otros 10 días del mes de Tishrei. Sí. Tendríamos, en realidad, 40 días. Todo esto es el resultado del 17 de Tamuz y el 9 de Aho. Mira, ese periodo de las 3 semanas salió, mira, fueron cruciales, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ahora tenemos los 30 días de Teshuvá, del balance de cuentos que vamos a hacer de todo nuestro avance. Ah, es este gráfico, esa seccióncita que tú estás colocando. Sí. 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 Allí. Ahora tenemos un secreto mayor, ¿sí? Para quien está iniciando, tenemos... Wow. Wow. ¿Qué es esto? Tenemos... Wow. ¿Qué es esto? Tenemos... Tenemos... 40 días más. O sea, los 30 días del mes de Lul, ¿sí? ¿Valía? Sí. Los 30 días más 10 días o 9 hasta víspera de Yom Kippur. Entonces, 30 días más 10 días, ¿no? Sí, tenemos. 40 días de Teshuvá. Sí. Para poder hacer un análisis de nuestro avance, ¿sí? Por eso, ¿cómo podemos decir? Yo soy de mi amado y mi amado es mío cuando estamos pensando que otro personaje hizo por nosotros las cosas. Cuando introducimos otro libro de don, ¿sí? Al atorar, lo queremos empujar, lo queremos meter al golpe, ¿sí? No. Allí no estamos reconociendo al... Qué detalle más... Me gustó esta partecita aquí, ¿o? Mirá. Wow. Hay 40 días. Sí. Sí, es emocionante, ¿sí? Porque 40 días para darnos cuenta de que el Creador, ¿sí? De acuerdo al balance que hagamos, de que el Creador es el único, ¿sí? Esta luz de sabiduría que baja de todo forma nos ayuda a poder comprender de que todo proviene de la mano del Eterno, que Él solo puede hacer. Él es nuestro amado, Él es mi amado, Él que hace todo por mí, ¿sí? Lo bueno y lo malo y dar gracias por todo eso. Entonces, un shalom grande para cada uno de ustedes. Ha sido un gusto también compartir con el Moré aquí. Estamos muy emocionados y sabemos que todo proviene de la mano del Eterno, absolutamente todas las palabras que salen de nuestra boca. Él nos hace, Él nos dice. Sí. Entonces, un shalom bien grande. Esta es la parte introductoria para el mes de Ely. El Ely. Aneledodí, Vedodí, Lí.